quisiera dar un tema directo y al punto le he titulado en guerra avisada y yo creo que ustedes lo pueden terminar en guerra avisada no muere gente y este esta frase lo hemos escuchado de generación en generación y también de generación en generación dios también ha hecho advertencia no es no no nadie puede decir es que no me dijeron es que no sabía no 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 es que desde el principio dios en su amor ha dado advertencia y por eso es que hemos titulado el tema de hoy en guerra avisada no muere gente voy a dar la definición de advertencia dice advertencia es la acción y el efecto de advertir llamar la atención sobre algo aconsejar y prevenir así que el tema de hoy yo quisiera que tomemos mucha atención sea cristiano no cristiano porque esto es para todos así que si estamos alarmados por coronavirus por los terremotos por los fuegos por todo eso eso es parte de algo que ya se habló pero yo quisiera también mencionar que cuando se dice en guerra avisada no muere soldado no muere gente se dice cuando a una persona se le quiere advertir de algo y que esté atento a lo que pueda pasar así que vuelvo a repetir desde el principio inclusive en la maldad y las cosas que estaban surgiendo dios comenzó a enviar profetas mensajeros los discípulos mismos gente que se levanta en el nombre de dios pero es como es como si si la gente no no quisiera entender yo sé que entienden porque inclusive en 1999 cuando pasaban de para el 2000 las iglesias estaban llenas porque la gente sabe pero la gente han querido seguir solamente el camino de del vacilón de estar al garete de estar este desobedeciendo a dios y por eso es que vienen las consecuencias así que esto no es un regaño esto tampoco lo considere como una tiraera le estoy hablando a los reguetoneros a todo esta gente a la gente de la calle esto es una advertencia que se ha dado vuelvo a repetir desde hace casi 5000 años pero la gente no quiere escuchar y fíjense existe un fenómeno y el fenómeno es que las cosas correctas las morales la urgente que habla de la muerte y la vida y la vida y el futuro y la salvación ese fenómeno es que la gente no le importa sé siguen más la corriente del mal de las cosas que son dañinas sin embargo sí y eso es lo más que me frustra es que si podemos seguir la 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 palabras de hombres y aún del gobierno porque hay que seguir la ordenanza del gobierno de las leyes chévere ahora mismo el gobernador aquí de washington y todos los gobernadores están hablando sobre qué hacer con el coronavirus está chévere cuando son cosas que 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 son para la salud para el bienestar para lo moral para para el bienestar de cualquier cosa pero también el gobierno se pone a inventar a hacer leyes por ejemplo el caso de la marihuana entonces estoy hablando de quién tiene más autoridad es dios el que tiene autoridad y la palabra final o son los hombres porque el gobierno dice si aprobamos la marihuana entonces todo el mundo se ampara que no es que el gobierno lo dijo eso es legal si eso es legal pero bíblicamente no aplica porque la biblia dice claramente que nuestro cuerpo es templo del espíritu santo no podemos meter a nuestro cuerpo nada que que afecte marihuana cigarrillos cerveza pornografía este malas palabras este cosas vulgares este sexo fuera del matrimonio o sea de todos esos elementos es claro de que yo no puedo utilizar mi cuerpo como me dé la gana porque el cuerpo de nosotros le pertenece a dios sea cristiano o no porque dios va a pedir cuenta a todos no solamente lo que son religiosos y no estoy hablando vuelvo a repetir de una religión específico estoy hablando de cristiano y no cristiano dios va a pedir cuenta a todo el mundo sé que si el gobierno dice si hagan esto entonces hay que hacerlo porque hay que obedecer pero quien obedece a dios a quien quiere agradar a dios al rey del universo al que al que nos creó al que sabe todo el que puede sí hablar con mayor autoridad ese dios otro otro asunto y yo sé que va a venir por ahí gente reaccionando no que mira que aquel que habla yo puedo hablar con autoridad no solamente por mi lado de estudio no solamente por por la experiencia sino que yo también experimentado lo de allá y lo de acá porque estuve casi 12 años en baile al garete este en droga este estuve haciendo cosas malas fechoría para no mencionar ni dar detalles y como mencioné en otro de los vídeos vengo y los que saben de puerto rico y santo domingo que conocen este nombre vengo del residencial monteadillo sé que yo no te estoy hablando porque soy religioso y siempre estado en la iglesia no 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 es que ya yo probé lo de allá y he probado por por 35 años lo de acá y yo te quiero decir que dios es real dios habla dios está dando advertencia está diciendo please por favor paren paren todo esto que está pasando es porque el mundo está diciendo y el misma naturaleza está gimiendo de que jesús venga esto no es vacilón papá entonces hoy yo te estoy hablando a ti que has tomado un poquito de tiempo para ver este vídeo para que entonces reciba la advertencia más importante vuelva a decir el gobierno dice apoyamos pero cuando dios dice no queremos apoyar otro por ejemplo y personas perdona que tenga que mencionar el nombre y quizás tengan muchas cosas súper buenas bad bunny este bad bunny se para y dice 20.000 basura y dice y tira mensajes pero demasiado de explícito vulgar y yo no entiendo como no solamente mujeres niños jóvenes adultos le encanta en vez de buscar las cosas espirituales las cosas que realmente llenan las cosas que te dan paz las cosas que te unifican la familia las cosas que te pueden levantar las cosas que te pueden sanar no sabe eso no eso no eso no son los religiosos son los fanáticos esto no es cuestión de fanático papi esto es cuestión de obedecer porque nos conviene porque aquí está en juego el futuro de nosotros para vida o para muerte para salvación o para perdición y te está hablando vuelvo a repetir a alguien que que tiene autoridad no solamente porque tengo un doctorado no solamente porque soy pastor no solamente porque porque vengo de la calle pata abajo con los grandes de montiatillo este y haciendo 20 mil cosas es long time ago y hoy yo puedo disfrutar de una familia estable puedo disfrutar de unos hijos puedo disfrutar de una vida sana tratando de ayudar a la gente por eso que este cuidado aquí nosotros escuchamos porque dios tiene la última palabra porque dios sabe más que cualquier hombre cualquier ser humano así que fíjense en esto la advertencia comenzó a surgir desde desde hace cinco mil y pico de años estoy inclusive hablando de génesis capítulo 6 si usted quiere investigar lo puede hacer génesis capítulo 6 versículo 3 dice que dios dio un ultimátum y dijo que me arrepentí de hacer el hombre esta gente están a lo loco solamente lo que piensa en su mente es continuo a estar mal y parece que se parece mucho a este tiempo yo voy a destruir la tierra por eso es que vemos el arco iris que el arco iris no es de los homosexuales ellos tomaron algo espiritual para aplicarlo a su fechoría a sus cosas el arco iris la muestra y la evidencia de que si el evento del diluvio sucedió dice él dice dios y lo estoy leyendo en mi nota borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado dice que el señor vio la multitud de la maldad humana de la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente a lo malo estamos llegando al mismo nivel estamos llegando a la misma maldad estamos estamos hablando de que ya lo correcto no funciona este este no no ahora ahora se dice no que hay que hay que respetar las opiniones pero y quién va a respetar la opinión de dios parece que yo leo aquí y no quiero hacer este vídeo tan largo en segunda de timoteo capítulo 3 versículo 1 dice es bueno que sepas mira como dice esta versión es bueno que sepa que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles pues la gente sólo tendrán amor a sí mismo y por su dinero serán fanfarrones y orgullosos pero una cosa que quiero enfatizar en este versículo dice se burlarán de dios se burlarán de dios usted ve los programas de muñequitos después de las nueve de la de la noche todo es un vacilón relajando las cosas religiosas inclusive una película por ahí de un jesús que homosexual ya no hay respeto y eso no por lo menos a mí no me asombra porque ya yo lo leí en la biblia hace muchos años donde estas características van a existir poco antes que jesús venga así que esto es una advertencia esto no es una tiraera esto es una advertencia si la quieres coger pues fantástico si no la quieres coger pues chévere lo que estoy es lavándome las manos hoy como pilato en el sentido de que ya yo estoy curado de que estoy llevando un mensaje a todo aquel que lo quiera de que es tiempo de alinearse con dios es tiempo de buscar su presencia es tiempo de salvar la familia estuve mirando dentro de la investigación y dentro de todo lo que he estudiado mujeres provocando a la niñita a bailar perreo y 20.000 cosas de esas oye hello como tú vas a rebajar a poner a tu niña como si eso fuera algo grande y fíjate mira cómo se mueve hello ya lo malo es bueno y lo bueno es malo y por eso es que hoy sigo leyendo el versículo dice serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos no consideran nada sagrado y sigo con la misma línea no consideran nada sagrado aquí hay una mezcla una mezcla brutal ahora me voy al otro lado están aquellos que rechazan completamente las cosas religiosas las cosas de dios que se fanatismo que son los locos que no saben ni lo que están hablando prestarla el otro fenómeno de personas que ahora tú estás notando que todo el mundo o un grupo está creyendo en dios ahora mismo se gana un grammy y se para frente y dice esto es para dios y he hablado en la investigación me gusta investigar y mirar para hablar con autoridad aparte a la biblia gente que te dicen y retiraron algo una basura y tiraron cosas feas sea música sea vídeo sea 20 mil cosas y sin embargo te habla de dios y con mucha seriedad es que dios me ayudó a esto como tú te atreves a decir que dios te ayudó a eso porque dios no promueve al contrario yo te puedo decir algo y te lo puedo decir claramente lo talento que dios te permitió se supone que tú lo entrega a dios y se conviertan en dones para dios sea música sea película sea este actores sea en lo que tú hagas que tengas talento porque es algo natural que dios pues te dio gracias a dios porque existe lo dios pero era para entregárselo a él para que entonces en el nombre del señor ese 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 talento se convierta en un don que solamente sea para glorificar su nombre pero no ahora yo sigo diciendo que fue dios que me lo dio que es verdad dios lo dio pero no lo dio para un reggaetón dios no lo dio para basura dios no lo dio para hablar palabras obscenas dios no lo dio para hacer vídeo fresco vídeo doble sentido dios no dio esos talentos para eso y estamos ya hay una mezcla que no se puede diferenciar porque ahora todo el mundo es cristiano todo el mundo habla de dios pero hello hay un versículo que tengo por aquí que dice en primera de juan 2 15 dice y lo tengo en mis notas no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está con él tengo dos opciones o le doy la espalda al mundo y el frente a dios o le doy el frente al mundo y le doy la espalda a dios no podemos servir a dos señores no podemos estar con dios y el diablo no podemos estar haciendo las cosas buenas y las cosas malas dios nos quiere alinear en las cosas espirituales solo no podemos por eso que yo tuve después de estar en droga y estar haciendo cosas malas yo tuve que gritarle a dios pedirle con urgencia que él entrara a mi vida para que me cambiara mi forma de ser mi actitud de mi agresividad todo lo malo que yo tenía y hoy todavía me falta pero hoy yo he visto un cambio poderoso después de 35 años y no me arrepiento de estar aquí no porque sea un súper religioso ni ni no no estoy hablando de religión yo estoy hablando de experiencia con dios que es lo más importante es que me dice porque todo lo que hay en el mundo sigue leyendo primera de juan 2 15 16 17 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace y aquí está la clave ok y el título de hoy en guerra avisada no muere gente dice pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre aquí lo que los correctos no es la religión los correctos y lo que dios va a bendecir es aquellas personas que hagan su voluntad y casi siempre lo que a mí me gusta a dios no le gusta y a lo que dios le gusta a mí no me gusta y esa es la guerra ya queremos seguir haciendo lo mismo que que hacemos con el mundo y al garete pero yendo a la iglesia haciendo sus cositas no sabes tengo que alinearme en uno de los dos bandos o estoy con él o no estoy con él pero no podemos estar como dice el americano in between necesitamos definirnos y va para cerrar este este vídeo segunda de pedro 3 3 dice sabiendo primero esto y escúchame bien la advertencia sabiendo primero esto que en los postreros días primero leí génesis 6 en el antiguo testamento de la advertencia ahora hoy en este tiempo y este siglo 21 dios tiene otra nueva advertencia dice sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores no papi chacho brother tú ese tipo es un pi no a mí me hablaron mal y todo en el último vídeo que yo tiré está bien chévere a hablar lo que tú quieras al final nos vamos a encontrar 6 burladores riéndose de dios mofándose las cosas espirituales tirando bien duro este diciendo que nosotros estamos que estamos locos bueno quizás para ti estamos locos pero dice la biblia que para lo que el mundo dice loco somos los más cuerdos porque tenemos a dios y hemos hecho y hemos tomado la mejor decisión del mundo ok yo parezco que tengo 40 y pico lo que sea yo tengo 57 años y cuando yo estaba en monte a ti cuando yo estaba el garete cuando yo estaba mal y estaba en droga me veía mil veces más viejo aún en eso aún en eso dios trabaja y dice sabiendo primero esto que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias es decir deseo diciendo mira lo que van a estar diciendo dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día que los padres durmieron todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación en otras palabras van a decir chico ustedes siempre están con en la misma picha eres la misma cuestión pero decir desde cuando estaba escuchando esa historia mi abuela me lo contó mi mamá me lo contó hay de gente en de esa de esa estupidez si eso nunca va a pasar eso es lo que me está diciendo aquí riéndose porque no ha pasado nada sin embargo en este mismo versículo segunda de pedro 3 9 dice que el señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza si no es que es paciente con nosotros para que nadie perezca esta una advertencia dios está hablando claro el coronavirus los terremotos los fuegos la matanza hijo matando a su papá las violaciones los insectos la tiraderas la guerra por la lista grandes indica que ya pronto jesús vendrá pronto este mundo se acabará y hoy estoy dando un mensaje de advertencia no me piche no te hagas loco para busca la presencia de dios dice aquí con esto voy cerrando mateo 24 6 que por cierto si quieren hacer un una investigación le hacen todo mató 24 ahí habla de pestilencia que creo que parte de este asunto de coronavírus es parte de todo lo que dice mateo 24 pestilencia hambre terremoto todo eso está hablado hace rato pero dice y esto quiero enfatizar mateo 24 6 dice pero el que se mantenga firme hasta el fin este será salvo yo quisiera que todo aquel que me está escuchando pueda entender el mensaje de hoy esto yo no estoy tirándola a nadie esto no es una tiradera esto es un mensaje de advertencia yo sé que va a haber reacciones por ahí es bien vulgar es bien que se dio está bien la recibo porque tú no me está atacando a mí tú estás atacando a dios porque dios el que te está diciendo mira te amo quiero lo mejor para ti quiero enviar a felipe andino para que entonces pueda entender porque dios no va a juzgar al mundo nosotros mismos somos los que nos vamos a condenar porque dice juan 3 17 que el que cree en dios no va a ser condenado pero el que no cree en el hijo de dios va a ser condenado así que no es dios el que va a condenar esto a esto cerrar tu oído es cerrar tus ojos en no querer hacer caso a las tantas advertencias que por siglos y siglos dios se está tratando de hacer para salvar al mundo vuelvo a repetir todos estos acontecimientos es nada más y nada menos que dios en su súplica en su desesperación tratando de salvar el mundo vuelvo con noe fueron 120 años que cada martillazo de noe que cada mensaje a lo antedinuviano le decía el mundo se va a acabar el mundo se va a acabar el mundo se va a acabar al principio lo que le quisieron ayudar por después dijeron este viejo está loco este viejito está loco papi como como que se va a acabar y como si nunca ha llovido si como va a llegar el agua y arriba nosotros resolvemos no te preocupes y estamos en las mismas inclusive se cerró el arca quien cerró la puerta fue el ángel y muchos de ellos en desesperación después que empezó a llover quisieron que se abriera esa puerta pero como dice el americano y su ley fue tarde porque quien la había cerrado no la podía abrir esto un mensaje de corazón a corazón para que tú busques la presencia de dios para que no solamente te asuste por el coronavirus sino que más que eso reconozca que estos son señales de que muy pronto jesús vendrá que dios te bendiga te habló tu amigo felipe andino en otra reacción bíblica para todo el mundo que dio la bendiga